valladolid es uno de los pueblos mágicos de yucatán fascinante por su historia gastronomía cenotes y cultura en este vídeo conoceremos una guía completa de actividades que no te puedes perder qué show amigos bienvenidos a otro nuevo vídeo en esta ocasión vamos a conocer el encantador pueblo mágico de valladolid qué hacer qué comer qué lugares visitar quédense hasta el final de este vídeo si no me conoces yo soy jesús milán hago vídeos sobre viajes y recomendaciones en este destino y bueno desde aquí desde la península yucateca comencemos valladolid se encuentra a dos horas de cancún y mérida para llegar a este destino lo mejor es ir en auto y este lo puedes reservar con la agencia plan caribe puntocom que tiene los mejores precios nosotros salimos desde cancún muy temprano y llegamos a las instalaciones del hotel boutique casa valladolid un centro de hospedaje muy acogedor con todo lo básico baño aire acondicionado camas una pequeña terraza y lo más importante cerca del centro del pueblo déjame platicar te valladolid es un pueblo pequeño y casi la gran mayoría de restaurantes lugares por conocer y más se encuentran alrededor de la plaza principal únicamente algunos cenotes se encuentran a distancias entre 15 a 40 minutos una vez en valladolid nos lanzamos a desayunar aquí yo te recomiendo ampliamente el mercado los portales otro de los lugares que no te puedes perder aquí en valladolid es un mercado que está justamente frente a el parque principal aquí venden comida típica ideal para desayunar o comer bueno bonito y barato vamos a darnos una vuelta encuentras desayunos desde los 80 pesos mexicanos eso sí llega temprano porque luego no hay muchos lugares para sentarse a comer como nosotros lo encontramos nos lanzamos mejor al mesón del marqués un lugar muy conocido ya que es hotel y también restaurante un lugar que no se pueden perder aquí en valladolid es el mesón del marqués aquí se caracteriza igual por la venta de comida típica y ahorita vamos a pedir un poco de platillos para ver de qué se trata esto se encuentra igual justamente en el centro a un costado del mercado y enfrente de la plaza principal chéquense este es un queso relleno que es un queso relleno un queso de bola gouda que lo rellenan de un guisado de carne molida se decoran con garbanzos y con chile habanero cada región de la península de yucatán tiene su forma de hacer el queso relleno por ejemplo en yucatán se le pone lo que se llama pebre y en la región de los chines el queso relleno es de pura carne molida y se le pone salsa de tomate que rico se ve buen provecho y lo que tenemos de este lado es un pochuk que bueno el pochuk es carne de puerco asada y se acompaña con un poco de naranja agria salsita y esto que es cebolla morada típica de la región y por qué no unos frijolitos y ahora sí vamos a darle porque ya hace hambre con este calor da hambre al terminar nuestro desayuno agarramos carretera y fuimos a chichen itza que se encuentra a unos 40 minutos una vez llegando decidimos conocer una de las maravillas del mundo la pirámide de chichen itza como tips para hacer más amena tu visita en esta zona arqueológica te recomiendo lo siguiente número uno es indispensable el uso del cubrebocas como punto número dos es bien importante traer una gorra o sombrero ya que aquí la verdad es que pues el calor está a todo lo que da también te recomiendo traer tenis no sandalias porque vamos a estar caminando y te puedes cansar no olvides si deseas ponerte bloqueador biodegradable también es importante traer una botella de agua para mantenerse hidratados durante el camino ahora te recomiendo llegar lo más temprano posible a este lugar te recuerdo que abren a las 9 de la mañana entonces el sol no está tan sofocante no hay tanto turista y puedes apreciar mejor esta increíble vista además de que entre a finales de marzo se logra ver como una serpiente baja de esta zona arqueológica en la zona lograrás ver diversas edificaciones mayas y algunas se caracterizan por tener a la serpiente emplumada de cuculcán dale like si te gustaría estar en este lugar yo creo que la cámara no hace justificaciones ustedes deben de venir sí o sí a conocer esta maravilla al concluir nuestro recorrido regresamos a valladolid para darnos un baño y más tarde por la noche ir a un lugar para cenar comida típica llamado lonchería olich y este lugar me lo recomendó verito dice que desde pequeñas a comer aquí no oigan hay varias cosas para pedir aquí lo bueno son los panuchos la sopa de lima todo está riquísimo yo voy a pedir unos salbutes y unos panuchos y chéquense amigos ya nos llegó lo que pedimos yo pedí unos salbutes y un panucho este es el salbute no tiene frijol es como una tostada y de este lado tenemos el panucho que este es como una tostadita y además tiene frijol y miren esto es una sopa de lima pero esto es una señora sopa de lima nunca había visto una sopa tan llenadora corta la vamos a probar y con la barriga llena el corazón contento decidimos ir al convento de san bernardino y es que en este lugar suelen hacer un vídeo mapping por las noches donde nos narran un poco sobre la cultura maya y su historia sonido e imágenes nos transportaremos por un viaje a través de su historia armonía perturbada por movimientos políticos nacionales convirtiendo al convento en un cuartel militar este convento también lo puedes visitar por la mañana e ingresar pero nosotros mejor lo visitamos por la noche desde fuera y apreciar el espectáculo buenos días amigos el día de hoy vamos a conocer el cenote saquí pero también es un restaurante aquí suelen vender comida típica regional yucateca entonces ahorita que es domingo vamos a desayunar y este es el restaurante amigos y quiero que vean lo increíble de este lugar es que tiene vista a su cenote se vamos a comer sobre el cenote vean qué bonita vista aquí en este cenote ustedes pueden disfrutar nadar relajarse o simplemente apreciar la vista magnífica a poco no les gustaría estar aquí qué bonito es yucatán miren amigos este es el plato que pedí para mí nada más nada no es cierto es un plato ideal para compartir para 5 o 7 personas porque tiene guisados de todo un poco y bueno amigos buen provecho esto es un panucho es una tortilla con frijol pollo y un poco de verdura y no puede faltar la cebollita morada a darle hoy a mí me serví un poquito de cochinita con unas tortillas de honestas son tortillas hechas a mano qué delicia amigos aquí se come de lo mejor y también pedimos unas auténticas empanadas de chaya con queso de bola esta quinta verde que alcanzan a ver aquí se llama chaya es una planta típica regional yucateca que si ustedes vienen tienen que probarla la verdad es que sabe delicioso y se acompaña con un poquito de salsa y la cebollita morada bueno amigos pues a seguir dándole aquí no bomba te vi salir de misa estabas muy sonriente pero bien tu sonrisa y ya desayunados fuimos al centro de valladolid donde se encuentra el parque principal además de la iglesia de san gervasio un ícono de esta zona y miren en valladolid algo muy típico del centro es que podemos encontrar estas sillas estas sillas se llaman las confidentes y bueno es para que te sientes con tu pareja y a platicar están muy bonitas y es algo muy típico de aquí de yucatán ya habían visto una de estas háganmelo saber en los comentarios recomendaciones valladolid es un lugar muy caluroso amigos entonces tráiganse su sombrero unas gafas si no se van a meter al cenote se pueden poner bloqueador biodegradable y hay que mantenerse hidratados con algún vaso con agua o electrolitos pero ya un poco asoleados nada mejor que refrescarse otro de los lugares que no te puedes perder aquí cerca de valladolid es la hacienda selva maya tiene un aspecto muy colonial además de que tiene un cenote abierto increíble también venden comida y bueno ya más al ratito estarán viendo todo lo que ofrece este lugar para disfrutar y conocer vámonos en el lugar también ofrecen una prueba de tequila totalmente gratis y si tú deseas puedes adquirir una botella pero sinceramente yo ya tenía muchas ganas de irme al cenote y este es el cenote ahorita vamos a descender es un cenote como pueden ver abierto y antes de entrar a cualquier cenote amigos es indispensable tomarse una ducha para quitarse todo lo que tiene que ver con maquillaje cremas no entrar con bloqueador nada de crema sobre el cuerpo así como verito seamos unos turistas responsables y vámonos al cenote hay que bajar unas escaleras amigos pero miren qué hermoso lugar un lugar mágico y encantador verito ya viste de la luz que está al lado de ti aquí está esto es una luz bueno es una imagen de una luz generalmente suelen haber este tipo de imágenes aquí son como parte de la cultura maya como los duendes y pues hay que pedirle permiso para entrar hay que dejar nuestros zapatos aquí y ahora sí vámonos con cuidadito y después de una buena nadada nos fuimos a comer y aquí la comida es buffet hay de todo amigos desde opciones veganas pastas arroz pollo comida típica regional yucateca arroz y una gran variedad para que ustedes degusten de la comida ya por la tarde regresamos a valladolid y fuimos a una terraza muy bonita en el centro llamada don diablo terraza bar y chequense la ventaja de venir a comer aquí es la vista increíble que tenemos a valladolid es un lugar increíble de que lado tenemos la iglesia y bueno pues aquí vamos a degustar algunos drinks algunos tragos por si ustedes quieren venir a este lugar está increíble oigan y esta terracita es ideal para venirse echar un drink también venden alimentos pero la verdad es que para disfrutar la tarde platicar con los amigos con la familia está de lujo bueno amigos pues salud cayendo la noche encontramos un buen lugar donde cenar vayan amigos y una opción por si ustedes buscan donde cenar aquí en valladolid es cafeína bistro es un lugar muy acogedor un lugar cálido donde bueno pues se caracteriza por las pizzas nosotros nos trajeron algunas pizzas que ahorita vamos a probar se ven deliciosas y bueno es una opción más para cenar aquí en este pueblo mágico buen provecho y justo a un costado de este lugar se encuentra mezcalería a don trejo en nuestro último día en valladolid nos despertamos algo tarde y fuimos al zoológico de esta ciudad aquí tienen diferentes especies y como bien sabemos una de las ideas principales de este lugar es preservar y mantener las especies nativas de esta zona así que bueno pues al visitar apoyamos un poco a que continúen las especies y ahora es que no soy tan fan de los zoológicos pero siempre trato como de ver cuál es el trasfondo de la situación en el lugar que vamos a visitar este la verdad me pareció muy bien entonces si ustedes quieren es una opción para recorrer hay todo tipo de animales aquí desde aves típicas de la región algunos mamíferos hay un jaguar ocelotes la verdad es que está está bonito para venir a darse la vuelta conocer y un poco acalorados regresamos a donde habíamos disfrutado de la fiesta de anoche para tomarnos unas cervecitas y comer algo en la mezcalería don trejo vamos a tomar una cervecita porque el calor aquí está buenísimo ya saben valladolid y yucatán es así entonces vámonos acompáñenme y aquí también pueden pedir un poco de comida y nos trajeron unos tacos de cochinita la comida auténtica la cochinita auténtica es enterrada y esta obviamente es enterrada entonces vamos a probar la vez que está después de comer nos lanzamos a nuestro siguiente punto que si bien no está en valladolid si está muy cerca y vale la pena para conocer su historia y una foto y ya sólo unos 15 minutos de aquí de valladolid se encuentra el pueblo de guaymá con una iglesia muy pintoresca que la verdad vale la pena visitar para tomarse una foto esta iglesia de estilo muy peculiar nace alrededor de 1891 y en el 2013 fue restaurada se basa principalmente en estos diseños llamados caracas y fue hecha por los artesanos de esta zona que trabaja en el barro y bueno amigos hasta aquí el vídeo del día de hoy sin duda hay muchísimas actividades por hacer aquí en valladolid y es el centro de muchas más actividades hazme saber aquí en los comentarios qué lugares te gustaría que visite y si ya has visitado los que viste en el vídeo yo soy jesús milán y por favor suscríbete y dale like a este vídeo nos vemos para la próxima y adiós y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.